¿Y saben quién llegó? ¿Y saben quién llegó? Hace tiempo que tú ya no eres la misma Solo excusas y mentiras te inventas a mí Al principio me hablaste, me enamoraste Y yo tonto, todo, todo te creí Me dijiste que no nos pasaba nada Ay, qué cosas, todo, todo descubrí Engañaste con mi amigo Yo no lo puedo creer Yo te amaba con el alma Y él te usó como placer Me engañaste con mi amigo Ay, qué triste situación Pero cosas del destino Hoy lloras por tu traición Me engañaste con mi amigo Yo no lo puedo creer Y yo nunca lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo te amaba con el alma Y él te usó como placer Engañaste con mi amigo Ay, qué triste situación Pero cruzaste el destino Hoy lloras por tu traición 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 Hoy lloras por tu traición